oigan que lo que integran ha regresado los tiros rojos a la cabeza así que si tú quieres dar todo rojo quédate aquí en este vídeo que te voy a mostrar la mejor forma de dar disparos a la cabeza con ella un mejor botón de disparo y una alteración interna que trae tu dispositivo que tal vez nos conoces que te interesará así que quédate que hasta el final y vamos al flow es que nada no no ¡Suscríbete! 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 al 100 ojo pero no trae dpi la sensibilidad interna que trae son fácil de poner hay una que la verán a continuación en pantalla que es a trazo de clip que conocerán así que vamos al flow presten mucha atención vamos a activar lo que son las alteraciones internas fácil y sencillo que así tendrán más efectividad al momento de alzar la mera auto apuntado entre otras cosas así que vamos al flow con las alteraciones internas no olviden suscribirse activar la campanita y dejarse un maravilloso like bueno mi gente vamos al flor rapidito activar lo que son las alteraciones internas como pueden ver aquí en pantalla una vez estemos ya en el ajuste del teléfono las herramientas vamos a proceder en la barra de buscar y ponemos velo fácil y sencillo siempre les muestro cómo hacerlo no olviden que este botón debe estar encendido una vez estemos allí procedemos a alterar a nuestra velocidad del puntero y como pueden ver así en pantalla ya como pónganlo así como está en pantalla porque no tiene un porcentaje exacto ya que no tiene por ciento ni nada de eso así que presten atención en esta segunda parte que vamos a ir hacia abajo le damos donde dice accesibilidad aquí donde está el muñequito verde y le damos a interacción y habilidad una vez ya haya muestrado ahí vamos a ir hacia abajo pero le vamos a tocar aquí y como pueden ver está en 0.5 y lo vamos a poner en 1.5 el atraso de clic y luego salimos le damos hacia abajo vemos que está aquí al paro puntero que es el ms lo subimos a un 900 y lo dejamos ahí gente fácil y sencillo una vez ya tengan todo eso así como aparece aquí en pantalla damos hacia atrás y venimos rápido por súper rápido con la sensibilidad ojo vi una persona o sea un suscriptor que me dijo loco no sé o sea se ven borroso la sensibilidad y todo eso el botón en este vídeo me queda me quedaré perdón diciéndole en voz alta la altura de la sensibilidad así que preste mucha atención y si hablo un poco rápido lo que sea devuelvo en el vídeo para atrás así que vamos al flow ok como pueden ver que estamos aquí en el ajuste de frecide alterando lo que es la sensibilidad preste mucha atención trataré de hacerlo lo más despacio que pueda para que así ustedes tengan mejor visualización al momento de que estén llegando para ponerlo y no les falle nada bueno gente como pueden ver aquí en pantalla la general gente la ponemos un 99 por ciento repito general 99 por ciento mira puntos rojos la damos un 71 entre 71 mira por dos la ponemos 82 mira por los 82 y mira por 4 92 mira por 4 92 mira por 4 92 y procedemos con la franco tirador que es un 89 89 y la cámara 360 agentes en 99 así como ya pueden ver en pantalla espero que hayan escuchado a la perfección otra cosa gente gracias a dios que garena salió de ese mundo estaba y regresaron los rojos gente como pueden ver ya regresaron los disparos rojos o sea lo que va a la cabeza ya son rojos no son amarillos que está heavy ahora sí está bien no como antes que sea era un disparate para mí un disparate eso de que de que tiro amarillo a la cabeza y al pecho de que blanco yo no sé en qué garena está pensando yo creo que garena se perdón se equivocó en la actualización poniendo de que el tiro a la cabeza amarillo y tiro amarillo al pecho son blancos o sea eso fue eso es algo como algo como de loco yo no sé en qué está pensando parece que uno de esos servidores puso o sea hizo algún error pero la actualización yo sé que garena no la quería poner así al momento de garena ver la comunidad súper enojada mucha gente no estaban de acuerdo con esa actualización regresaron los rojos así que deja tu like si en verdad te gustó que garena haya regresado los tiros rojos y todo eso bueno chicos como pueden ver el botón de disparo lo dejo en un 50% gente repito botón de disparo en un 50% espero que le funcione al 100 sé que lo harán simplemente tienen que ponerlo a la perfección como aparece en pantalla y vamos a romper saco de cabeza gracias por llegar hasta aquí a este vídeo hasta donde este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su maravilloso like de parte de su amigo tz atómico hablamos en la próxima